Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Apóstrofe. Kerem Mugmans, que fue sorprendido abrazando a una mujer que bebía en exceso. Creó la agenda. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de pasar a mis novedades, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Kerem Mugmans, uno de los actores favoritos de Turquille. Causó gran revuelo en el mundo de las revistas con su última noche. Cuando el famoso actor bebió demasiado. En una fiesta nocturna, los acontecimientos se desarrollaron rápidamente y crearon una gran agenda en la prensa sensacionalista. Mugmans fue noticia con un abrazo momentáneo con una camarera mientras bebía en la discoteca. Kerem Mugmans, que siguió divirtiéndose durante toda la noche, llamó la atención cuando quedó claro que era alcohólico. Era inusual que el famoso actor se viera involucrado en incidentes de este tipo. Mientras uno de los camareros de la discoteca servía bebidas en la mesa de Mugmans, el actor lo abrazó inesperadamente. Las imágenes y fotografías que se difundieron rápidamente. En las redes sociales llevaron este incidente de Kerem Mugmans a lo más alto de la agenda. El interés del mundo de las revistas y de los fans se intensificó rápidamente después de este incidente. Mientras, algunos criticaron el estado alcohólico de Kerem Mugmans, otros argumentaron que tales incidentes no deberían interferir con la vida privada de las celebridades. Era una cuestión de curiosidad, qué tipo de explicación daría a Bursin después de tales acontecimientos y qué dimensiones alcanzaría el incidente. Si bien el incidente del abrazo de Kerem Bursin mientras bebía en exceso sacudió una vez más al mundo de las revistas, las consecuencias y efectos de este evento son seguidos de cerca. Se esperan con impaciencia las declaraciones del actor sobre este tema y la evolución del evento. Llegué al final de mis noticias. No. Olvides suscribirte a mi canal. Espero conocerte en nuevos videos. Adiós. Quédate con nosotros. Chau. 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 Chau.